Otra vez para Omar, mira como la pide, por aquí al costado, González para 3 sobre la marca, tremendo Nacho Otra vez para Omar, mira como la pide, por aquí al costado, González para 3 sobre la marca, tremendo Nacho González, se termina la historia, se termina la historia, González para 3 triple ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!